Te lo he venido diciendo que hoy les toca la tierra de Sergio Vargas. ¡Pilla! ¡Pilla! El sondeo de hoy desde aquí, desde Villa Altagracia. ¿Qué dice Villa Altagracia? ¿Por quién van a votar ellos? Vamos a ver, no sé, vamos a caminar, Julio. ¡Diez minutos! Señorita, somos de Santiago, de Canal 29. ¿Por quién usted va a votar? Ah, no, por nadie, yo no sé. Muchas gracias. ¿Va a votar por quién en mayo? Ría Binadel. ¿En mayo por quién va a votar? Hoy por quién más. ¿Por qué? ¿Por quién más, dígame? No, no, yo le pregunto, pero a Fijito. O por Luis. Ok, gracias. Hermano, ¿usted va a votar por quién en mayo? Somos desde el universo de Santiago. Por Luis Binadel. Muchas gracias. ¿Verdad o no, Julio? ¿Verdad va al próximo, Julio? Vamos en Villa Altagracia. Villa Altagracia, Julio. La tierra de Sergio Vargas, el negrito de Villa. Hágame, somos... Somos desde el universo de Santiago. ¿Por quién usted va a votar? No, yo no voto. Muchas gracias a usted. ¿Por quién va a votar? Yo no voto. Muchas gracias. ¿Por quién usted va a votar? Todavía no. ¿Por quién usted va a votar? ¿Ahora mismo? Sí. Bueno, si llega Danilo, sí. Bueno, muchas gracias. Está bien. Vamos arriba. Seguimos aquí. Bornao está... Bornao no, Dios mío. Villa Altagracia. Hermano, se me fue. Sigo aquí. ¿Eh? ¿Usted no vota en las elecciones? Sí. ¿Por quién va a votar? ¿Por quién va a votar? La Bina D. Muchas gracias. Villa Altagracia. No te me peguen mucho, Julio, que no me gusta. ¿Eh? Sigo aquí en Villa. Hermano, hágame el favor. ¿Usted va a votar por quién en mayo? Oiga, yo en mayo y voto siempre por Jesucristo, porque yo soy cristiano. Muchas gracias. ¿Y usted por quién vota? El voto es secreto. Así es. El voto es secreto. Me dice ella. Eso se respeta bien. Sigo aquí. Estoy en Villa Altagracia, la tierra de Sergio Vargas. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Por quién va a votar en mayo? No sé todavía. No sabe todavía. Sigo aquí. Está opinando la gente de Villa Altagracia en los sondeos populares. Y ustedes y nosotros. En mayo, ¿por quién usted piensa votar? Yo. Sí. ¿Por quién? ¿Por quién piensa votar? Muchas gracias. Me dijo que... No sé qué es eso. Dame el favor. Somos de Santiago, de Teleuniverso. ¿Por quién va a votar? En mayo. Yo soy cristiano. Yo no voto. Usted es cristiano. No vota. Sigo aquí. Opinando la gente de Villa Altagracia. Hágame el favor. Ah, bueno. Se me fue. Hágame el favor. Somos de Teleuniverso, Santiago. ¿Por quién usted piensa votar? Oh, por el presidente. ¿Quién? 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 Luis Abinador Cabrón. Muchas gracias. Ok. ¿Por quién usted va a votar? Otoniel Tejedi, el presidente de la República Dominicana. ¿Y usted por quién va a votar? Vejonel Fernández. Muchas gracias. Sigo aquí. Sigo opinando. Julio, está llovinando aquí. Está llovinando, Julio. Ojalá que no nos mojemos, Dios mío. Está opinando la gente de Villa. Villa. ¿Usted piensa votar por quién en mayo? ¿Eh? ¿Por quién piensa votar en mayo? Por la Alianza. Muchas gracias. ¿Usted vota? No voto nada, no. ¿Por quién va a votar? Porque me dé mi cuarto. Por el que le dé su cuarto. Dice, señorita, usted vota en mayo. Somos de Santiago, de Canal 29. ¿Usted vota en mayo? Mire, mire, mire. Yo le estoy preguntando, usted me dice. Hermano, somos de Santiago, de Canal 29. ¿Usted piensa votar por quién en mayo? Por Abinadel. Por Abinadel. Hágame el favor, señorita. Hágame el favor de los lentes. Venga, somos de Santiago. Hágame el favor de Teleuniverso. No puede, señorita, porque esto es rápido. Está bien, muchas gracias. Sigo aquí. ¿Eh? Sigo aquí en Villa Altagracia. Está cayendo una ligera llovizna. Hermano, somos de Santiago, de Teleuniverso. ¿Usted piensa votar por quién en mayo? ¿En mayo? Sí. Es que aquí no hay por quién votar. Muchas gracias. Muy amable. Me dice que no hay por quién. Usted va a votar por quién en mayo. Eh. Güey, por favor. ¿Por quién va a votar en mayo? Por el que está. Muchas gracias, muchas gracias. Sigo aquí. ¿Dónde va, Julio? ¿Eh? ¿Dominicano? No. Ah, ok, correcto. Muchas gracias. A ver, estoy aquí. La gente está vendiendo a uno. Somos de Santiago, de Canal 29. ¿Usted piensa votar por quién en mayo? Volvíame a él. Muchas gracias. ¿Usted piensa votar por quién en mayo? Bueno, ya estamos amarrados. ¿Por quién va a votar? Vamos a seguir con ese. ¿Con quién? Con Luis. Muchas gracias, muy amable. Vengo por aquí. Doña, somos de Santiago, de Canal 29. ¿Por quién usted piensa votar? ¿Por quién usted piensa votar? Por la Virabel. Muchas gracias. Sigo aquí. Está opinando la gente de Villa Altagracia. Hazme el favor. ¿Tú piensa votar por quién en mayo? ¿Yo? Sí. Yo voy a votar por Luis Abinader. Muchas gracias. Está opinando Villa Altagracia. ¿Qué tiempo, momentito? ¿Qué tiempo tengo? ¿Va a votar por quién en mayo? Por Luis Abinader. Muchas gracias. Tengo cinco. Dígame usted por quién va a votar en mayo. Por Luis Abinader. Muchas gracias. Muy amable. ¿Usted es haitiano o dominicano? ¿Usted es extranjero o dominicano? Ah, bueno, está bien. Silencio. Se me quedó calladito. Somos de Canal 29, Santiago. ¿Usted piensa votar por quién en mayo? Luis Abinader. Muchas gracias. Somos del universo, Canal 29. ¿Usted piensa votar por quién en mayo? No tengo idea todavía, ¿no? No tiene idea todavía. ¿Usted por quién empieza a votar, hermano? Por Abinader. Muchas gracias. Está opinando la gente de la tierra de Sergio Vargas. Villa Altagracia. Está opinando en este sondeo de ustedes y nosotros. La gente de Villa está identificada. Hágame el favor, hermano. Tenga la amabilidad. ¿Usted piensa votar por quién en mayo? Por Abinader. Muchas gracias. Villa Altagracia, la tierra de Sergio Vargas. Espérate, no me mande gente. No se puede. ¿Por quién usted piensa votar en mayo? Leonardo Fernández. Muchas gracias. ¿Usted es extranjero o dominicano? Dicen que soy extranjero. Por ser dominicano, voto por Luis Abinader. Muchas gracias. Muy amable. Con su permiso, doña. Somos del universo, Santiago. Del programa Ustedes y Nosotros. ¿Usted piensa votar por quién en mayo? Luis Abinader. Muchas gracias. Dame tiempo, Julio. El tiempo va corriendo. Estamos en Villa Altagracia, la tierra de Sergio Vargas. ¿Tú piensa votar por quién en mayo? Eso es secreto. Eso es secreto. Como dice él, por aquí no veo más gente. Julio, vamos para atrás entonces, Julito. Huyendo, Julito. Se va el tiempo. Aquí está Teleuniverso en Villa Altagracia. ¿Piensa votar por quién en mayo? Bueno. Bueno, ¿usted piensa votar por quién en mayo? No, no, no. No, me dice que no. Hágame el favor, hermano. ¿Qué fue? No hay problema. No hay problema. ¿Usted piensa votar por quién en mayo? Por Luis Abinader. ¿Y usted por quién piensa votar? Me dice que no, que no sabe. Sigo aquí. Estoy en Villa Altagracia, la tierra de Sergio Vargas. ¿Usted piensa votar por quién en mayo? ¿Por quién? ¿Piensa votar por quién en mayo? Muchas gracias. Muy amable. La gente está respondiendo en Villa. Estoy en la tierra de Sergio Vargas. Hermano, ¿tú piensa votar por quién? Ah, tiene una cosa identificada. Sigo aquí en Villa Altagracia. ¿Eh? Sigo aquí. Momentito, somos de Teleuniverso, Santiago. En mayo. No se preocupe, no le va a pasar nada. ¿Usted piensa votar por quién? ¿Qué? ¿Por quién piensa votar en mayo? Yo no sé. No sabe, correcto. Ya no sabe. Hay que respetar ese criterio. Hágame el favor. Somos de Teleuniverso, Santiago. Programa ustedes y nosotros. En mayo, ¿por quién va a votar? Por el FN. ¿Y usted? No voy a votar la policía. Muchas gracias. Me dice que no va a votar. Eh, vengo aquí. Sigo esperando el tiempo de julio. ¿Ciudadanos extranjeros o dominicanos? Dominicanos. ¿Va a votar por quién en mayo? Oh, pero claro, por Abinabel. ¿Y usted por quién va a votar? Por el mismo presidente que está aquí. Muchas gracias. Muy amable. Sigue la gente opinando en Villa Altagracia. ¿Eh? ¿Cómo tú estás, hermano? No consiguen, no hay problema. Hágame el favor. Somos de Santiago. Me dice que no. Hágame el favor. Un segundo. ¿Puedes? ¿Va a votar por quién en mayo? ¿Yo? Sí. Yo no voy a votar. ¿Y usted? Tampoco. Tampoco va a votar. Dice ella, no hay problema. El tiempo, julio, se me va a votar. ¿Vota en mayo? ¿Eh? ¿Vota en mayo? Soy menor. El menor. Tú vota en mayo. Sí, tú sí. Soy menor. ¿Eres? Soy menor. ¿Menor de qué? ¿De aduanos para arriba? ¿Por quién va a votar en mayo? No, yo soy menor. Ah, bueno. Ok, está bien. No hay problema. ¿El tiempo cuál es? Güey, güey. Güey. Estamos ya sencillos. ¿Por quién empieza a votar en mayo? Oh, el mismo se queda aquí, el mismo. El más gobierno. ¿Quién? El gobierno se queda. Ah, bien. Muchas gracias. Dice que por Luis. Por favor, ¿por quién empieza a votar en mayo? A mí no hay. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tiempo tengo, julio? Ya. Bueno, pues concluyo. Este sondeo, concluyo este sondeo aquí en Villa Altagracia, la tierra de Sergio Vargas, con todo y tabaco. Hágame el favor. ¿Por quién piensa a votar en mayo? General Fernández. Muchas gracias. Muy amable. Vamos a estar cayendo una ligera llovizna. Vamos a terminar este sondeo aquí en Villa Altagracia. ¿Que quién va a ganar? Yo no sé. Lleven ustedes su numerito cada día, Teleuniverso. Y ustedes y nosotros van a un pueblo diferente a escuchar la voz de la gente del pueblo o de gente del pueblo. Julio Román está en la cámara. Desde Villa Altagracia, la tierra del negrito, mi amigo Sergio Vargas. Continúen con ustedes y nosotros. Mañana, desde otro pueblo. Villa Altagracia respondió lo siguiente. 20 personas dieron otras respuestas. 5 dijeron que Leonel Fernández. Y 24 que Luis Sabinader. Pero uno de ellos estaba identificado. O sea, 23. Ya lo saben. Los resultados del sondeo de hoy desde Villa Altagracia. Mañana nos vemos. Dios les bendiga.